¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbofoston. Yo soy Chad. Hoy comenzamos una buena y nueva serie llamada Doom Eternal. Basada, ya saben, en el juego de antaño. Tiene como mil años esa onda, ¿no? ¿Qué salió? No me acuerdo ni creo que era para la computadora o algo así. Bueno, salió para miles de consolas y pues es un juego clásico, clásico, muchachos, de toda esta onda. Deme esto, señor. Deme esto porque ya estoy personalizando. Así de rápido, así de sencillo, muchachos. Aún estamos en lo que viene siendo el tutorial. Así es que no se me esponjen. Todo va bien. Apenas vamos comenzando esta onda. ¿Ven? Ahí están, ¿ves? Apenas me estaban explicando qué onda, qué hacer, cómo y dónde. Vamos a desmadrar, gente. ¡Muchacho! ¡Hola! Antes eras uno, ahora eres la mitad. ¡Tú también! Ah, este güey, mira, quedó bonito para la ejecución. Con una pinche cierre. ¡Ay, cabrón! Me falló, me falló un poquito. Me falló un poquito, muchachos, el tino. A ver si me falla en lo que sigue porque va a estar cabrosísimo, muchachos. Vertebra. A ver. Aguado, aguado. ¿Qué están peleando entre ellos? Mira. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Eh? ¿Él es mi amigo? ¿Él no es mi enemigo? Nos vamos a dispararle. ¡Hola! Buenas tardes. ¡Sáquese! Yo tenía pinches. ¡Ole! ¡Hijo de su madre, impresionante! ¡Ah, cabrón! ¿No somos amigos? ¿No somos copitas? O sea, aquí es una pinche guerra de todos contra todos, muchachos. ¿Vale aquí? ¡Ew! A la micha, a la micha. Ah, cabrón, si está llenísimo de... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tú, fuerte! ¡Dame, dame salud! ¡Dame salud! ¡Dame salud! ¿Está salud? ¡Ahí no, ahí no! Bueno, ya se di volando, chiles. ¡Ahora, hijo de tu madre! ¿Qué te pasa? Lo partí a la vida. ¡Aquí hay salud, muchachos! ¡Aquí hay salud! ¡Y amor! ¡Madre! ¡Exploitation! ¡Tú también ganas! ¡Ah, pendejo! ¡Fallé, fallé, muchachos! Porque este... Este, ¿cómo se llama? Este estilo de juego no me está... No me está este... Yendo bien, eh, muchachos. Si me están dando mucho en mi madre. A ver si no terminamos esto antes de lo... ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Pérense, ven! ¡Si estoy descansando! ¿Qué no ven? ¡Quírate! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Denme cosas! ¡Denme cosas! ¡Tú muere, carnal! ¡Denme cosas! ¡Dame dinero! ¡Dame cosas también! ¡Mmm! ¡A la osa! Ya les dije, muchachos, que estos juegos me ponen un poquitín nervioso. ¡Leve! ¡Leve la nieve! ¡Van aquí, carnal! ¡Eso! Si, como que me transporto, ¿cuál hijos de su madre? ¡Están peleándose los dos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! ¡No tengo gas! ¡No tengo gas para la chingada! ¡Qué buen momento para que se me acabe el gas, muchachos! ¡Hijos de su madre! ¿Tengo que deshacer de todos? Pues me lo voy a hacer. ¡Lo voy a hacer! ¿Por qué no? Espérate. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo. ¡Ah! Sí, ya tenía un poquito de gas, supongo. Un poquitito. ¡Leve la nieve! ¡Ven acá, carnal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te encargo esa pinche granadita! ¡Me la cuidas! ¿Tú qué? ¿Dónde estás? ¡Ya te dijo de tu madre! ¡No te habías muerto tú! ¡Ah! ¡Bien! Pues ya acabé con todos, muchachos. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Está un poquito extremo este pedo, eh! ¡A ver! ¡Dame eso! ¡Necesito power! ¡Necesito vida! ¡Necesito esta hojita flameante! ¡Qué chingos eras! ¡Epa! ¡El demonio! A ver. ¿Cómo dices? Bueno, luego lo veremos. Ya ven que aquí esto se trata de avanzar. ¡Ah! ¡Caray! ¡Uh! ¡Me dijo! ¡Ah! Aguanta tantito. ¿Tu alma está protegida de qué? ¿De mí? ¿Que no puedes? Pues creo que sí puedo, muchachos. ¡Ah! ¡Shit! Mira, empezó a ver su pasado, muchachos. Lo bueno y lo malo. ¡Ah! ¡Caray! ¡Ah! ¡Caray! ¡Rayos! Le arrancamos su cabecita, muchachos. No la vamos a llevar de adorno como demonios, no. ¡Ew! Creo que hicimos algo malo. Despertamos algo más grande. ¡Ah! ¡La madre! ¿Esto es la tierra, seguro? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de los ascos! ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Uh! La construcción de la tierra en la tierra se ha reducido un 36,8%. Quedan dos sacerdotes. Quedan dos sacerdotes. Quedan dos sacerdotes. ¡Qué loco! ¡Pero voy a estar madresota! Lo vamos a tener que chingar en un punto, eh. Ahorita no quise dispararle porque dije, pa' que la molestamos, no. Pa' que le interrumpimos su... su camino, no. ¡Van a madrear, muchachos! A ver, ¿qué tenemos? Fuego automático. Bombas. Vamos a mejorar las bombas adhesivas. ¿Nos puede? ¡Quiero mejorar las bombas adhesivas! ¡No he animado! Fuego automático. Pues que démoslo. ¡Sí, sí! ¡Dámelo, dámelo! ¡Yo quería más bombas! ¡Más power! Con F, está bien. Venga, venga. Yo me rifo, yo me rifo. F. Eso. Pero no quiero. Ahí está. Quiero más mis bombas. Cudito del Amor. A ver. ¿Qué hay por ahí? Nada. Vamos a romper esta onda. El indicador de objetivos muestra la posición de tu objetivo actual. Tanto en la brújula como en el automapa. Presiona ALT-Izquierda. Para que aparezcan los objetivos en el mundo. ALT-Izquierda. ¿Cuál es ALT-Izquierda, muchachos? Ahí está, ahí está. Es que se me pierde el maldito este... ¿Qué pasa más? El teclado, muchachos, tampoco. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Te dejaron colgado? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches chistoso! ¡Ah, mira qué es esto! ¡Ah! ¡Un muñequito! ¡Qué bonito! Juguete en contra de... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pinche uno! Debe ser bien hermoso tener un muñequito así hecho a tu figura, ¿no? Denme 10, por favor. ¡Hola! Muchachos. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Te valió una chingada? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué chingados! Yo voy abajo, yo voy abajo. No se esfuercen de más. ¿No les puedo pegar? ¡Ah, sí! ¡Ah, cabrón! Creo que me arriesgué demasiado. Mejor una pinche balita a tiempo. ¡Ay, cabrón! Ahí está. Una balita a tiempo. Previene de cosas malas, muchachos. Espérate. Ya vi mi objetivo. ¿Por dónde bajamos? ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, colegio! ¡Ya va! ¡Era por ahí! ¡Era por ahí! ¡Wow! ¡Eso es un robot! ¡Qué loco! ¡Ah, cabrón! ¡Me estás descubrando! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta el pedo! ¡Aguanta el pedo! ¡Esquivando los shots! ¡Ahora también! ¡Hijo de su madre! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Es un robot gigante! ¡Bueno! ¡Es una mano! ¡Wow! ¿Por qué no estuve en esta guerra, muchachos? Hubiera estado bien chingón todo esto. ¿No? ¿No creen? ¡Sáquese, muchachos! ¡Sáquese! ¿Por dónde ahora? Creo que por donde me estaban atacando. ¿Va? Pues voy por allá. Voy de este lado. ¡Eso! ¡Señor robot! ¡Qué mala onda lo que le pasó a usted! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Eso! ¡Adiós, señor robot! ¿Qué pasó? ¡Hijos! Ya empezaron a salir los puercos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo me rifo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cochinada? No voy a bajar hasta ver esa porquería. Aquí está otra mano. ¡Ah! ¡Güey! ¿Cómo me viste, cabrón? ¿Cómo me viste? ¡Dime! ¡Órale! ¡Órale, perrín! ¡Venga! 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 ¡Demonios! Creo que me expuse mucho, muchachos. Me expuse demasiado y esa madre sabía mi locación. No, no, no. No le puedo dar esa madre. Espero que me expiote ya. No, no, no. No me estabas dando. Maldita sea, muchachos. La he calabaciado. Tenía que haberme aventado de primera. De primera mano. Ya te morí. ¡Cabrón! ¿Quién me está pegando ahora? Tienes de morirte. Ya. Ya se le murió. Ya se le murió. Ahí está. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apid! 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 Me dio al biche zombie. Le valió madre. Perdón zombie. Me salvaste la vida. Me sigue salvando la vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí está. ¡Es lo bonito, muchachos! ¡Uff! Ya no me siento en peligro, muchachos. Hace rato sí sentí que se me venía lo feo. ¡Apid! ¡Apid! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Se cayó! ¡Perdón, muchachos! ¡Perdón! ¡Te habías caído! ¡Te habías dado con tu madre! ¡Apid! 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 ¡Se me calman! ¡O aquí habrá que poner... ¡Ay! ¡Ah! ¡Aquí habrá que poner ciertas reglas, eh! ¡Una! ¡No me toquen! ¡Me dan mucho asco! ¡Mira que hay cositas! ¡Ay! ¡A qué hora! ¡A qué hora me la dan! ¡Aquí hay más cositas! ¡Maldita sea! ¡A ver! ¡Primera regla! ¡Me dan mucho asco! ¡Mucha repulsión! ¡Así que no me toquen! ¡Vale! ¡No somos iguales! ¡Yo soy un pinche guerrero! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está pendiente para descartar! ¡Pues ahí está! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Aquí hay un secreto! ¡Bueno! ¡Eso parece! ¡Aquí ya lo pasamos! ¡Fue lo que exploramos, muchachos! ¡A ver! ¡Uf! ¡Oye! ¡Si hay un chingo de rato por explorar, eh! ¡Pues venga! ¡Ya saben que aquí! ¡La manera de Turbo Boston, muchachos, es! ¡Vámonos! ¡Si van a ser madrazos de una vez! ¡Aquí no me vengan a decir cómo hacer las cosas! ¿Verdad? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡A ver! ¡Pues ahí está! ¡Eso no debería de gastar tanta gasolina en estos güeyes, no! Bueno, eso supongo, eso supongo ¡Vértebra! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Este güey es parkour, hijo de lo chingo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Órale, órale, viejo! ¡Muerto! ¡Muerto en segundos! ¡Ah, chingando, se murió! ¡O este es otro! ¡Ah, era otro! ¡Están peleando, minchijón! ¡Mira! ¡Uuuu! ¡Dale en su madre, hijo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a darle a este güey que está de espaldas! ¡Ya saben, no! ¡La buena! ¡Este carnal también está de espaldas! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vamos a cambiar de arma! ¡Vamos a recetarles! ¡Ah! ¡Se la puse sabroso! ¡Con dedicatoria! ¡Te puedes ir al demonio! ¡Claro que ché! ¡Claro que ché! ¡Wow! ¡Esos maniquís me sacaron de pedo! ¡Ya les iba a biches disparar! ¡Valiendo totalmente madre! ¡Buenas, buenas! ¿Qué pasó aquí? ¡Órale, hijo! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Me volteé a ver cómo! ¡No, güey! ¡Esperate! ¡Lo estaba ganando, cabrón! ¡Pues a él también le toca la misma! ¡Ah! ¡No pensé que se pusiera tan feo! ¡Así dijo ese güey! Recuerden que yo soy un pinche marín chingón. ¡Mira! ¡Ahí están esos dos güeyes! ¡Qué buena onda que están madreando ellos solitos! ¡Ay! ¡Otro muñequito! Me gustan los muñequitos, muchachos. ¡Tengo que ir a descubrir! ¡A ver qué demonios! ¡Ay! ¡Yo de tu pinche madre! ¡Estaba viendo a otro lado y me espantaste! ¡Pero ya no, muchachos! ¡Aquí estoy! ¡Bum! ¡Soy el destructor de mundos! ¿O salvador de mundos? ¡No me acuerdo si estaba tratando de salvar o estaba tratando de... ¡Pero también ven acá! ¡Ah, cabrón! ¡Pérense! ¡Ay! ¡Apareció otra madre de esas! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué bueno que te vi, cabrón! ¡Apareció otra de esas cochinadas! ¡Qué asco! ¡Aquí pelearas, cabrón! ¡Aquí pelearas, cabrón! ¡Andabas solito, ah! ¡No me querías desestabilizar, perro! ¡Qué asco! ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡Asperosa madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, hijo! ¡No! ¡No! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Es el poder! ¡Cabrón! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Está muy perro! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Tenemos que deshacernos de esos problemas, muchachos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Estoy cubriendo con ese pilar! ¡Uy, qué estrategia! ¡Qué estrategia! ¡Tan más OPI! Creo que también me mandan personas acá para que no me haga wey. Yo estoy tratando de acomodar las que pueda. ¡Ay, cabrón! ¡Quédate, pilarín! ¡Pilarín! ¡Quédate ahí, muchacho! Verte, bro. ¡Ahí hay medicamento! ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Porque cómo me castra que tenga ese pinche color! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle dos! ¡Chinde su madre! A ver si con eso muere el cabrón. Bueno, ya. Ya perdió este... Ya perdió power. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡Con Tokio! A ver, carnal. ¿Qué te vas a morir primero? ¿Por qué? ¡No lo sé! La verdad, te viste ahí como que... ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Tengo! ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados? ¡Y le acabo de meter! ¡Le acabo de meter 20 de magna! ¡Chingado! ¡Y le acababa de meter unos pinches una recarguita! ¡Y resulta que no tengo! ¿Por qué? ¡Por sus pelotas! ¡Ven aquí! ¡Ahora sí! ¡Chichingadera! ¡Se pasaron pero mucho de lanza, eh! ¡Eso, eso, muchachos! ¡Vamos acá! ¡Qué bueno que aquí no hay daño por caída! ¡Si no, qué pinche horrible sería eso! ¡Hola! ¡Por aquí llegué! ¡Sí! ¡Por aquí llegué! ¡Seguramente el desmadre es por arriba! ¡Tendremos que ir a ver! ¡Ya dejamos como que... ¡Ah! ¡Nos para acá! ¡Oh! ¡Acceso amarillo! ¡Quiero entrar al acceso amarillo! ¡Déjenme entrar! ¡Maldita sea! ¡No es para mí, muchachos! ¡El acceso amarillo se me ha negado! ¡Es por aquí! ¡Quepex! ¡Quepex! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí son algo feo! ¡Lo siento, muchachos! ¡Se metió un poquito la... 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 el miedo! ¡Ya saben cómo es esto! ¿No? ¡A ver qué trenza! ¡Ahí viene un wey! ¡Ay, espera a ti! ¡Pensé que ya te había matado! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame por menospreciarte! ¡Pero pensé que ya te había roto tu madre! ¡Me dejaste un recuerdito, cabrón! ¡Mira nada más! ¡15% me bajaste! ¡15 de vidit! ¡Buenas! ¡Hijo de tu madre! ¡Oye! ¡Bajan demasiado! ¡Tengo que ir para allá! ¡Pero me damos a ver qué onda ahí por aquí! ¡No se puede! ¡Venga! ¡Pues vamos! ¡Derecho! ¡No me quito! ¿Qué dice? ¡El Slider se puede agarrar a las paredes resquebrajadas! Pulsando E o mouse 4 para trepar... ¡Ah! ¡Caray! ¡Vértebra! ¡Qué bueno que me dicen! ¡Ya me iba a aventar asquerosamente! ¡Ja! ¡Ay wey! ¡Ya me iba a aventar asquerosamente! ¡Iba a morir! ¡Qué pedo! ¡Ay wey! ¡Me espanto eso! ¡Ah! ¡Pase exceso amarillo! ¡Qué buena onda! ¡Pensé que ya me estaban discriminando aquí muchachos! ¡Pero ya tenemos! ¡Tenemos el paseringo! ¡Ey! ¡Dejen ahí! ¡Por ahí voy a entrar perrines! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Me aventó cosas! ¡Ay wey! ¡Me aventó como si nada el hijo de su malta voy a bajar! ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás carnalito? ¡No huyas! ¿Por qué huyes si eres un chingón aventando cosas de lejos mijo? ¡Ah! Resulta que... ¡Ay no! ¡Por favor! ¡No me pegues! ¡Oh no! ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¡Ya llegamos al metro! ¡Órale! ¡Metí unos bichos flamocos ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que! ¡Ah! ¡Caray! ¡Uy! ¡Espera! 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 ¡Esto es de ley que tengo que! ¡Espera! ¡Ya no tengo munición muchachos! ¡Ay! ¡Hijo de tu! ¡Esperate cabrón! ¡Si te estoy diciendo que no tengo munición! ¡Que estoy muriendo! ¡Y te lo pones al tiro! Y aparte estas manos... ¡Ahí no te he dicho nada! ¡Ey! 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 ¡No dispararme! ¡No dispararme! ¡Les dije que teníamos una distancia! ¡No somos iguales muchachos! ¡No somos iguales! ¡SAPE! Ven aquí ¡Dame! ¡Eso! ¡Uy! Osea esas más disparan por sus... ¡Que si! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mira nada más! ¡Qué desagradable! ¡A ver! aguantan aguantan aguado con esa ojalá y acá y este bien no tengo munición muere maldito no el que morimos a ver si ahora sí muchachos a ver si ahora sí y hablando calabaciendo demasiado mucho vamos a ver qué demonios vamos a ver si diosito está de nuestra parte y arriba 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 está creo que si le di si está ahí está ahí está venga 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 perrín venga perrín no se asmamos porque no tengo combustibles y le acabo de poner 20 cita de magna bueno ya lo maté chichi pero bueno ya lo maté está ahí está ahí está aquí había de todo con razones hay que esto con razones a chingadera estaba ahí guardada pero yo quiero tomas que no la pude desmadrar hace rato porque quién sabe pero ahí está hoy hijo de tu pinche moda qué asco que quema y con razón se puso ese güey y baja pensé que había algo algo interesante ojo ahí está muchachos hemos llegado al tren al metro y de qué desmadre es lo que les digo me hubiera gustado estar aquí bueno quién sabe la verdad en la vida real pero aquí en el desmadre sí vientos por fin qué pedo qué pedo tengo que mover esta hora a ver tiro de precisión micromisiles vértebra cuál cuál estaría bueno muchachos cuál estaría bueno yo creo que tiro de precisión bueno ciertas maneras tengo que usar las dos al ratito no venga venga muchachos esto me gustó esto me gustó estas mejoras están como buenas porque es porque voy a poder a reventar cráneos un poquito más que es eso y mira nada más venga me agrada me gusta la granada de fragmente y ya vamos a curarnos porque ya está durando mucho este pedo las bolitas ahí no puedo no puedo llevar más balas freche un pinche maletín chingón no vértebra tenemos que ahora en el oclayo el caco demonio es un demonio especializado para crear presión que ataca con la potente de entellada a corta distancia puedes dispararle una bomba adhesiva o granada de fragmentación en la boca para que se tambalee y el codicen a ver que me están advirtiendo algo hola buenas ahora sí de mi hijo aguanta 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 cuando me dijo de tu madre me están siguiendo eso la otra la otra la otra la otra eso 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 necesito vida muchachos necesito vida hijo de se me hace vuelve hecho paro aguanta no aguanta no aguanta como fútbol americano esquivando a todo a ese güey es un kamehameha ven aquí dentro de su madre como demonios eso quien sabe pero seku como los grandes creo que su especie es eso su especie es este çıkameblowingızista es de Kameha pues que paso hijouse que paso jodes y Lives a PERDAM ahora hijo de tu madre ven aquí vamos a correr, vamos a correr ya donde tenemos que llegar hola muchachos como les va a cabrón y tu chingas me pegas hicimos ya estamos llegando al parecer lo que es el final escudito escudito de 25% pero es suficio a cabrón como me esperan son pacientes para tener que estar ocupadito con este canal mejor no hay que ya está hijos de su madre otra vez otro como chingada échenmelo ya que ya que si le di eso más tengo que más tengo la matora y amatora y amatora y amatora y amatora ahora sí tengo no sé por qué no tengo díganme díganme por qué me odia el juego acaso tengo que estar a vertebra vertebra a ver ahí está pensé que ya ya habíamos quedado en el olvido muchachos demonios ya voy suele eso venga balas necesitamos vamos a agarrar la chisme para despedir el capítulo primer capítulo y bastante emocionante muchos tengo mucho pinche miedo a ver ya estamos para dónde ahora hablamos por cabello a la uva te le gustaría las gracias por su apoyo durante es algo aguanta 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 porque éste wey ándele ándele mijo toma 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 papi toma papi como chinga con el pinche como hay que asco rueda 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 por las escaleras y aléjate de mi monstruo asqueroso no alcance oh diablos que te... ah ya agarrate cabrón para dónde, para dónde ya no se puede oh diablos qué es lo que tengo que hacer para acá, para acá, para acá, no, 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 no mala idea vamos la última el último intento de esta, ahí está y ahora y ahora no pueden decir que debo, ahí está ay dios dios santo es que ya la andaba calabaseando mucho muchachos ya te quito mijo eso, a mí cositas ahí tengo esta paginita y tú necesitas morir pero bueno oh hijo de tu pinche ma que asco demonios con estos weys a este wey si me alcanza el combustible para los otros ya no este ya no tengo combustible al parecer lo tengo que estar racionando o algo así porque no ño 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 veamos una parte chingón huenchona muchachos qué pedo qué pedo hey 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 te estoy viendo pinche anito de la tierra hey hey te lo dije anito anito terrestre te tengo en la mira ya que se acabe, no, pinche nivel acá está muy pinche largo, mijo pero bueno, aquí estamos ay espérate, espérate cabrón, espérate me desmadro este cabrón no, no tengo, no tengo ah cabrón este wey desapareció muy feo a ver, lo tengo para él es que este wey me nutre un poquito espérate, me sorprendió ese wey no crean que estoy nervioso muchachos estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo me siento bien me siento bien pinche nervioso adentro no, ya me iba a matar sube, 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 sube tu bote sube por el valle ahí está venga, 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 venga aguanta, aguanta, aguanta ay, 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 un pinche de este de una vez les digo muchachos estos pinches capítulos van a estar enormes pero están buenos la verdad para qué les miento están chidos, están chidos, están chidos y me estoy divirtiendo a pesar de que saben que estos juegos no se me dan ahí está otro ayer te vean me aparecieron por todos los pinches lados no, ey, ey, no se vale comer mantén tu distancia sana distancia sobre todo por favor hijo de su madre no, 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 no hijo de su madre ya eso oye, hay un chingo ah, cabrón, chica que no ves que estamos en pleno desmadre no, no, ey, ey, ey no se vale si ya eres una pinche bola asquerosa de lo que sea eh qué invento que las de esas tuvieran combustible entonces vale, chines madre ahí está, ahí está, ahí está ahí está ya, carnal ya ya llevan mucho hijo de su madre qué buen momento para no, qué buen momento para que me estén chingando estos güeyes no, por favor no adiós, adiós rayos, rayos corre, corre, corre ya no tengo nada qué pinche asco qué oh, no, no se es mamón no se es mamón ah bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer capítulo de de Doom Eternal muchachos si llegaron hasta aquí consideren sus suscribirse y les juro les juro que solo después de esto las cosas van a mejorar porque la neta si está muy pinche cabrón esta onda les juro muchachos que voy a mejorar si les gustó algo lo más mínimo del video consideren suscribirse y darle un gran like por cada cosita que les gustó nos vemos en el siguiente el siguiente capítulo de esta nueva serie de Doom Eternal yo soy Chad bye